Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 El tiempo paso volando, ya ni me acuerdo cuando empezo a ser señorita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 Tengo mezcla de emociones, alegrías y temores y el corazón se me agita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13 Una edad de confusiones y de nuevos horizontes dentro de su corta vida Yo le ofrezco mi amistad, cuando tenga la necesidad Cuando tengo un problema bien grande y no encuentre salida Y yo lo único que puedo desear, es que termine su carrera escolar Que no se fije en ninguno de los tiburones Que al mirar como desarrolla le tiran flores Pues para mí es solo una niña y va muy bien Saco mis ojos, tiene mi mente también Es la princesa de mi reino y tengo miedo Que vengo a charlatan y le ponga encima un dedo Que vengo a charlatan y le ponga encima un dedo Tengo que ser bien amable en lo que es inevitable Cuando tengo un noviecito, olvidarme de los mitos de que no es conveniente Tengo que ser confiable con las posibilidades De que cometa un error en las redes del amor y se la lleve la corriente Tengo que ser respetable y hasta un poco negociable Cuando tome decisiones más allá de mis visiones porque es independiente Que la bendigan desde arriba y que se me mantenga viva Que su orgullo no muera por lo que murmura la gente Y lo único que puedo yo pedir Es que ninguno a esto me la pueda confundir Al insinuar que de nada sirven las oraciones Enseñando las teorías de evoluciones Y yo lo único que puedo exigir Es que no voy a dar costumbre de mentir Y aunque con su madre he discutido tanto Le agradezco como la cuida y le seca el llanto Le agradezco como la cuida y le seca el llanto Le agradezco como la cuida y le seca el llanto Gracias por ver el video.